Bajo el puñal del invierno Murió los campos la tarde Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelos Salió la luna a rezarle Besos en la noche blanca Tañen las arpas del aire Mientras le nacen violines A los álamos del valle Mientras le nacen violines A los álamos del valle Zamba, vena, luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Se emponchan de grises nieblas Los verdes cañamerales Y caminan los caminos Con una escolta de azares Y caminan los caminos Con una escolta de azares La noche llena de arpegios La copa de desvelos La copa de los nogales El tamboril de la luna Cuelga su copa de desvelos El tamboril de la luna Cuelga su copa de desvelos El tamboril de la luna Y su ademán de saudades Mi corazón bate palmas En las manos de mi sangre Mientras cansada la luna Se duerme sobre los valles Mientras cansada la luna